Hola amigos dinosaurios No, dinosaurios, no, para acá no tengo ni un puto video de dinosaurios Qué que pasa Mira, qué chido Qué? Mira, pegate y to' y to' y to' y to' y to' y to' y Más o menos... Nunca puedo atender. Aaaaaaaaa... Ay, hola, ¿no? Sí. Ay, qué peor, pero no... Ay, qué peor es que sí. Y no... Ay, pero es que sí. Y no lo he visto. y 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